Bienvenidos al Rincón de Zotas, en esta ocasión vamos a ver un nuevo día que es el día de hoy Hoy vamos con la modificación de encarnaciones que pasan a ser compañeros a partir de la versión 2.67 Así que vamos a ver un poquito de qué trata esto, ¿vale? Empezamos por el principio, ya sabéis que lo que serían las encarnaciones son pues armas que te permiten transformarte en algún bicho, ¿vale? Y este bicho obviamente tiene sus propios hechizos, como estáis viendo ahora mismo, pues bueno, este es un pequeño ejemplo Dicho eso, pues bueno, van a pasar a ser compañeros y dirás que son compañeros de Zotas, que no lo sé, hace poco que juega Dofus Pues bueno, si abrimos el inventario, ¿vale? Vemos que aquí hay un pequeño cuadro, vale, y este pequeño cuadro nos permite pues equipar lo que sería una señal de compañero, ¿vale? Esta señal de compañero una vez la tengas equipada nos permitirá entrar a combate Y respecto a la señal que hayamos puesto, pues tener como aliado a ese compañero Obviamente los compañeros van a tener seis hechizos, todos y cada uno de ellos, aunque ahora tengan alguno más Y bueno, te permitirán eso, hacer combates de una forma más fluida, si vas solito, ¿vale? Así pues, para jugar con dos personajes con una sola cuenta Dicho esto, vamos a ver un poquito el tema de los compañeros Como hemos visto, este es el agujerito donde podemos encontrar los compañeros Pero también es el lugar desde el que podremos ver otros compañeros clicando encima de la señal, ¿vale? Le das a más información y a partir de aquí vas a ver todos los compañeros existentes, ¿vale? Que son todos estos, ¿vale? Todos estos de aquí antes eran encarnaciones, ¿vale? Se podrían conseguir de distintas formas A día de hoy van a ser compañeros los cuales vas a poder equiparte y luchar junto a ellos Ahora sí, vamos a mirar cómo se consiguen algunos de ellos de una forma muy rapidita Primero de todo, déjame que mire por aquí, ¿vale? Y tenemos los de la tienda Los de la tienda van a seguir estando en la tienda Vas aquí a objetos, en objetos selecciona los compañeros Y los compañeros vas a poder comprar estos que hay aquí, ¿vale? Así que bueno, estos son algunos de los compañeros Otros de los compañeros que vas a poder comprar Pues se pueden comprar, por ejemplo, con almanichas, ¿vale? O sea, haciendo el almanacs Otros de ellos se comprarán con pepitas, con rosas del desierto O incluso con lo que sería, pues, colichas Así que bueno, vamos a tener un buen abanico de formas de conseguir Otras se seguirán consiguiendo como hasta ahora, ¿vale? Con lo que sería, pues, logros, ¿vale? Por ejemplo, estas dos se consiguen con logros Esta de aquí también se consigue con puntos de logro Otras las podemos conseguir con misiones, ¿vale? O sea, si vamos aquí a misiones Pues veremos que, por ejemplo, la Infernos Se consigue a través de ciertas misiones Y así, pues, es como iremos consiguiendo Lo que sea, encarnaciones Dicho esto, ahora ya sabemos cómo se consigue Sabemos más o menos cómo se equipan Y todas esas cositas Así que vamos a ver un poquito más de ello Primero de todo, lo que son las encarnaciones Ya hemos dicho que todas pasan a ser compañeros Y crean lo que sería un nuevo lugar El nuevo lugar que se crea Voy a ir para allá y te lo enseño Está en la nueva taberna, ¿vale? Que es un albergue de compañeros Y ahí podremos encontrar todos los que hayamos desbloqueado Así que vuelta allá y ahora te cuento Vale, llegamos al albergue de compañeros Aquí teóricamente podremos ver un montón de compañeros Así que vamos a darnos una vueltecita Por aquí Tatín, tatín Ahí tenemos, pues, los primeros compañeros Accediendo por aquí Donde encontramos, ni más ni menos Que al Archiduc, ¿no? Si seguimos, pues, podremos dar una vueltecita Y encontrar al resto de ellos La verdad es que está guay El albergue para darte una vueltecita Aquí tenemos el espectral Seguimos por la vueltecita Donde tenemos, pues, aquí una cámara Donde podemos encontrar a lo que sean Los Mininuits, ¿no? El Inferno, Celestix, Wilkinson, etcétera, etcétera Y, bueno, yo te invito a que te des la vuelta Y pases por aquí Hay que decir que, bueno, en este albergue Mira, aquí tienes Ascualo Tienes a lo que sería Cliorona, ¿vale? Cliorona es la líder, la reina, la diosa La que creó el albergue Y, bueno, podemos llegar a hablar con ella Y decirle que siempre buscamos aliados A partir de aquí, pues, bueno Puede hacer que nos ayuden ciertos compañeros Y aquí, pues, tenemos una lista bastante exhausta De ellos, ¿vale? Por ejemplo, dices, quiero, pues, el Cosmos Globe Y dice, pues, bueno Toma nota por lo que sea Se puede utilizar esferas, tal y cual Bla, 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 bla Y, bueno, aquí te explica un poquito Pues, cómo conseguir ciertas cosas Hay que decir que, obviamente En el caso del Cosmo Globe También se consigue por misión O por logro, mejor dicho Y, bueno, ahí te va dando algunas pistas, ¿vale? O sea, ya lo que ha sido listo O salvaje de nuez de caña En fin Como he dicho Por aquí tenéis lo que sea Una gran cantidad de personajes Los cuales podéis ver Y este es, básicamente, el albergue Ahora sí, vamos a hablar de las encarnaciones Las encarnaciones ya hemos explicado Cómo se consiguen Así que no es nada del otro mundo Pero, obviamente, muchos de nosotros Ya tenemos encarnaciones En nuestro inventario, ¿vale? Entonces, cuando las tenemos En nuestro inventario Directamente, cuando llega Esta nueva actualización Vas a tener en consumibles Objetos utilizables Lo que sería una sección Llamada ¿Cómo se llama? Reliquias de encarnaciones ¿Vale? Aquí podemos ver Todas las encarnaciones Que hayamos conseguido Puesto que ya las tenemos Pues podemos desbloquearla Y simplemente se haría Dando dos clics A la encarnación ¿Vale? Por ejemplo, vamos a desbloquear Lo que sería, pues, esta misma La hemos utilizado Y hemos conseguido Por un lado La señal, obviamente Ahora podemos invocar Al duelista Y por otro lado También hemos conseguido esto La espada De Noël Esto, ahora Es un objeto ¿Vale? Es un objeto El cual lo tenemos aquí Y obviamente es un objeto De apariencia Así que lo podemos equipar En nuestras armas Esto únicamente va a ocurrir Con las armas Que ya existen de encarnación Por lo tanto No vas a perder El arma Sino que La tendrás como objeto De apariencia Y además También tendrás Lo que sería Pues el propio La propia encarnación ¿Vale? Así que Más o menos esto es lo que pasa Con todas y cada una de ellas Tendremos el arma por un lado Y la apariencia Con el otro Esta no ocurrirá Con las que consigamos Dentro del juego ¿Vale? O sea, las que desbloqueemos Normal, de forma clásica No van a tener esto Así que Ya te digo Si puedes conseguir esta Si te hace gracia Alguna de las De los skins Pues bueno Esta es la forma De conseguirlo Ahora mismo No lo dejes para el final Y si has prestado alguna Pues tío Que te la devuelvan Y así ya podrás Y así podrás coleccionar Todas y cada una De las armas Que son hasta 39 Para finalizar Te cuento En esta actualización Se han agregado Un montón de logros De encarnación Están aquí Bueno De compañeros Y realmente Pues bueno Vas a tener que desbloquear Y abrir portaseñales Vas a tener que Hacer combate Junto a estos ¿Vale? Impliendo retos Y finalmente Pues cuando tengas Todos y cada uno Que hay hasta mil retos Pues podrás desbloquear Un par de cosillas Lo que desbloqueas Pues son ornamentos Y títulos ¿Vale? Vamos a ver Los ornamentos Y los títulos En este momento El ornamentos Lo podremos encontrar Aquí ¿Vale? En lo que sea Ornamentos Obviamente En la parte de abajo Aquí Y tenemos este El de compañeros No está mal Está bonito Y luego los títulos Obviamente Podremos encontrarlos También en la parte de abajo Como el Formanitu Como lo que sean Los atormentados Fan de Machetricus Y coleccionador De encarnaciones Todo esto Son cositas nuevas Que se vienen Y bueno Lo que decía Son nuevos Los compañeros ¿Vale? O sea Todos los compañeros A partir de ahora Como hemos dicho Van a tener 6 hechizos Cada uno de ellos Esto significa Que bueno Vamos a tener que hacer Una pequeña revisión De todos Y cada uno de estos ¿Vale? De hecho Los puedes llegar a ver Directamente Desde la interfaz ¿Vale? Decidir si te gusta O no te gusta De esa forma Comprarlo o no Y además de eso Pues supongo que Revisaremos Lo que serían Todos los hechizos Que le han puesto A los compañeros Para ver un poquito Que es lo que hace Cada uno Esto lo haremos En otro vídeo Obviamente me gustaría Hacerlo Después de la versión Final Porque ya sabéis Que esto Lo modifican Una y otra Y otra Y otra vez Y al final Puede que suban vídeo De explique Que esto Es la puta caña Porque te permite Hacer autowin En algún sitio Y luego resulta Que bueno Quitan todo eso Y acaba saliendo La versión oficial Y la gente la compra Y bueno No les sirve Para nada ¿Vale? Entonces me gustaría Hacerlo más tarde Si queréis Podemos revisarlo En directo Para ver un poquito Que hace cada cosa Pero obviamente El vídeo De lo que sea La actualización final La sacaremos Aproximadamente En tres semanas Mientras tanto Podéis ir probando Tranquilamente En la beta Para divertiros Y ver un poquito Cómo funciona Todo esto Dicho eso Me despido Nos vemos En la próxima ocasión Si te ha gustado el vídeo Dale un like Y nada Nos vemos En la próxima Chao, chao Un placer Un placer